A propósito del cubrebocas, ¿qué le cuento? Uno de los personajes de los héroes nacionales más admirados por la 4T, el presidente de la República, Benito Juárez. Pues el en mérito de las Américas ya utiliza cubrebocas, por lo menos la imagen que está ahí por los rumbos de Iztapalapa. Mi querido Atalo Mata, tú andas por allá, ya te vi. Muy buenos días. Efectivamente, Enrique Sánchez, pues qué mejor personaje admirado por todos los mexicanos y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es Benito Juárez García. Y aquí, cerca del Metro Guelatao, justamente este museo, monumento de Cabeza de Juárez, pues ya tiene este cubrebocas gigante. Se han sumado tianguistas de Iztapalapa al reto Cero Contagios. Aquí la Cabeza de Juárez, incluso ayer estuvo Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, y se busca concientizar a la población sobre la importancia de su uso y de las medidas sanitarias para frenar la pandemia. De hecho, los vendedores de 354 tianguis que se instalan en Iztapalapa firmaron este convenio con la alcaldía y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, para fomentar medidas sanitarias y frenar la transmisión de coronavirus. Incluso los tianguis que cumplan con las medidas sanitarias van a obtener una estrella y se difundirá que la gente puede acudir a estos sitios con seguridad para poder hacer sus compras. Estamos precisamente aquí con el director de gobierno de la alcaldía Iztapalapa, Carlos Cervantes, a quien saludamos con gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya vemos aquí a Benito Juárez, pues también poniendo el ejemplo, ¿no? Es como debe ser. Así es, y sobre todo lo que queremos dar a conocer con este tipo de estrategias es generar una cultura de la prevención. Queremos que la gente entienda que todavía estamos en una fase crítica de contagio, estamos en semáforo naranja y que no debemos bajar la guardia, ¿no? Que debemos seguir con las medidas preventivas. Entonces, aquí en Iztapalapa queremos involucrar a todos los sectores, a los transportistas, a los comerciantes, a los empresarios, a la gente que vende por su cuenta en las calles, etcétera, porque esta es una labor de todo, del gobierno, pero también de la ciudadanía. Y esto, pues para nosotros representa el ícono de Iztapalapa, la cabeza de Juárez, y ese es el mensaje que queremos lanzar, que todo mundo se sume a este reto que estamos lanzando desde aquí, desde Iztapalapa. Ahora, Carlos, se está haciendo con diferentes sectores. Iztapalapa, pues está entre los cinco, digamos, el top cinco de contagios en la Ciudad de México y se está haciendo con sectores. Como es tan grande Iztapalapa, pues se tiene que hacer con unos, con otros. ¿Cómo lo han venido haciendo? ¿Cuál ha sido este procedimiento? Sí, bueno, con los tianguis fue, de hecho, la primera etapa. Con el retorno de los tianguis tuvimos que tomar algunas medidas preventivas, como la instalación de lavamanos en los tianguis, el hecho de que los comerciantes colocaran hules protectores para evitar el contacto directo con los clientes, el dosificar un poco el acceso a los tianguis para que no entre la gente en tumulto. Y, bueno, con ellos arrancamos y después pasamos con los transportistas, porque también otro lugar donde la gente se contagia mucho, pues es arriba del transporte. Entonces, lanzamos esta estrategia con una firma de un acuerdo con todos los dirigentes del transporte de Iztapalapa. Participaron prácticamente más de 20 rutas con casi 4 mil unidades de transporte que se les están colocando letreros de sana distancia en dónde sí sentarse, dónde no sentarse para lograr esto y, sobre todo, que todo mundo para subir al transporte tenga el cubrebocas. Ese fue, digamos, el segundo reto. Y el día de ayer arrancamos aquí con los comerciantes. Esto es importante porque estamos hablando casi de 100 mil comerciantes que están organizados en 354 tianguis aquí en Iztapalapa. Más o menos en promedio tenemos 50 tianguis por día acá en Iztapalapa. Entonces, es una cantidad considerable. Entonces, este llamado a este acuerdo es a extremar todavía más las medidas del comercio, porque el comercio, para que tengamos una idea, aquí en Iztapalapa confluyen entre comerciantes y compradores cerca de medio millón de personas. Eso habla del gran reto que tenemos enfrente como alcaldía. Cómo evitar que toda esta gente que sale a consumir y a vender se contagie. Y entonces, pues tenemos que crear conciencia tanto en los vendedores como en la gente que acude a comprar. Eso significa que próximamente vamos a convocar a los empresarios, porque también en los lugares de trabajo hay puntos, hay focos de contagio. Entonces, tenemos que incluir a todos los sectores productivos de Iztapalapa, porque la economía no se puede caer y esta pandemia le ha estado pegando muy fuerte a la economía. Por último, Carlos, ¿por qué la gente todavía, no solo en Iztapalapa, hay barrios de la Ciudad de México que se niegan, que no creen en el coronavirus, a pesar de las muertes y de las víctimas que ha habido? Pues yo creo que es mucho, es falta de información. Y la desinformación también, porque hoy las redes sociales tienen una influencia muy fuerte y, bueno, hay mucha desinformación de que no existe, que es un invento de algún gobierno, etcétera. Y hay gente que se la cree, ¿no? Y hay gente que definitivamente tampoco tiene toda la información necesaria para entender cuál es la letalidad de este virus y cómo se contagia, etcétera. Por eso traemos estas campañas, para que la gente se informe, que sepa que sí hay muertos, que hay gente que ya murió por no creer, por pensar que esto era algo inventado y sí necesitamos meterle un poquito más de trabajo al tema de la sensibilización. Y por eso traemos este reto, es eso, es ampliar la campaña a todos los sectores y sobre todo en las zonas más pobres. Aquí estamos muy cercano de la zona del Peñón, Ejército de Oriente, las zonas de mayor pobreza de Iztapalapa. Y es por eso el mensaje que estamos mandando desde aquí a esos sectores de que se protejan, de que se cuiden, porque esto todavía no ha pasado y a que no bajemos la guardia. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Al contrario, muy buenos días. Los funcionarios de Iztapalapa, muchas gracias. Y ya nada más, únicamente el llamado, Enrique, a la gente a que se ponga el cubrebocas, a que no sea escéptica y al contrario, que sea muy responsable. Ahí está claro, muy claro, el ejemplo del benemérito de las Américas. Pues muy buen ejemplo. Gracias, mi querido Atalo. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días.